Me sigo con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso es hecho mi socio, mi buen amigo Ese fue la pobreza, esa maldita es mi heredita ¡Vamos a regresar! Me sigo con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso es hecho mi socio, mi buen amigo Ese fue la pobreza, esa maldita es mi heredita Cuando nacen sin dinero, en la maldita pobreza El amor se siente alivio para olvidar esta tristeza De los sueños no se encuentren en luchar, pero con fuerza Y vivo cerca de reír, a mí lloré Y la que puedo decir, vivir el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me iré contento ¡Vamos a regresar! 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 con el de arriba, pero el de más arriba, con el todo poderoso de hecho mi socio, mi buen amigo, ese poder y la pobreza, esa maldita es que era mía, y mi consejo en que reír, a mí lloré, y también puedo decir en mi mismo momento, que me toca morir mañana, y si me toca morir mañana, me iré contento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.